¿Sabías qué? Registral. ¿Es seguro contratar con una agencia mi alquiler vacacional? ¡Hola! Este año he trabajado duro y me merezco unas vacaciones. Así que busqué por internet alquileres vacacionales, pero me salieron un montón de empresas y no sabía por cuál decidirme. Está al alcance de nuestra mano asegurarnos de que no se trata de una estafa. Si la empresa en cuestión está inscrita en el registro mercantil, puedes quedarte tranquilo. ¿Quieres saber cómo comprobarlo? Es muy sencillo. Desde internet, tan solo debes acceder a registradores.org, pulsar en Registro online e ir al apartado Registro mercantil. En Nota informativa mercantil, pulsar en Solicitar e indicar los datos de la empresa o portal con la que quieras contratar las vacaciones. Una vez identificada, escoge el tipo de información jurídica que te interese. Por último, debes identificarte, hacer el pago y de forma inmediata recibirás la información solicitada. Si tienes alguna duda de cómo rellenar la solicitud, puedes pulsar en Más información, donde encontrarás las instrucciones para poder cumplimentar la petición junto a un vídeo explicativo. De esta forma tan fácil y rápida, conviene que nos aseguremos de que la empresa con la que contratamos nuestro alquiler vacacional es legal. Y ahora sí que sí, a disfrutar de las merecidas vacaciones. ¡Mua! ¡Gracias!